Hoy vamos a explicar la que quizás sea la lección más importante del curso, que es la teoría austríaca del ciclo. Y este es el gráfico esencial que trata de representar la complejísima estructura de etapas productivas que se da en una economía moderna. Hombre, es imposible recoger de manera gráfica esa estructura productiva de nuestras economías precisamente por el enorme grado de complejidad que tienen. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo de simplificación. La ilustración gráfica, como vamos a ver juntos, nos ayuda a comprender muchas ideas esenciales de la teoría del ciclo y de la teoría del capital. Además, tiene rancio abolengo en la ciencia económica. Ya desde Jevons, pasando por Bombaverg, se efectúan hasta llegar a Hayek representaciones de este estilo de la estructura productiva. Entonces, ahora voy a explicar en qué consiste este gráfico para que todos lo vayamos entendiendo. Lo vamos a explicar paso por paso. En primer lugar, lo primero que quiero que quede claro es que todas las cifras de ese gráfico aparecen en unidades monetarias. Es decir, son valores descritos en unidades monetarias. Y de alguna forma, el gráfico recoge la conceptualización desarrollada por Menger respecto del proceso productivo. Recuerde que Menger denominaba bienes económicos de primer orden a aquellos que satisfacen directamente las necesidades humanas. Es decir, los que se encuentran ya en el fin que pretende lograr la acción. La última etapa que pretende alcanzar el actor y denominada bienes económicos de segundo, tercer, cuarto, orden y sucesivos a aquellas fases intermedias, etapas intermedias, por las que había que pasar antes de llegar al fin. Siendo el orden más elevado conforme más alejada se encontrara la etapa del tal esperado bien final de consumo. Bueno, pues aquí hemos supuesto, por simplificar, que el proceso productivo está constituido por cinco etapas de un año de duración cada una. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y así sucesivamente. La etapa 3, la y así sucesivamente. El análisis. Gracias por ver el video